¿Qué le parece que después de tanto tiempo se logre poner nuevamente en marcha esta balanza? Bueno, es un gran hito, es una balanza recuperada, es parte de un gran plan de cuidar nuestras rutas. Hace dos semanas estuve en una que venía más o menos funcionando bien, que es Bahía Blanca, con mucho orgullo que la Llega Nacional la lleva adelante y esto hacía mucho tiempo que estaba parado, y acá con el trabajo de Oscar, de Pablo que se tuvo que ir adentro porque estaba trabajando con el acta, y bueno, la gente de la policía trabajando en conjunto con la provincia y por supuesto Ingrid liderando el equipo regional del NEA y Carmen en el distrito. Bueno, todos en equipo trabajando para que esto sea una realidad. Hace dos meses atrás aproximadamente nos pusimos el objetivo claro de empezar y bueno, hoy es un día histórico para la Llega Nacional porque recuperamos una balanza y esta no va a ser la primera, la semana que viene voy a ir al sur de la provincia de Buenos Aires, en Pibú, donde vamos a recuperar otra y así vamos a ir incorporando cada vez más para cuidar nuestras rutas. Y José, seguramente mucha gente no entiende mucho de esto, ¿cuál es la importancia de tener una balanza aquí? Bueno, el sobrepeso en los camiones lo que genera es las deformaciones en las rutas que a veces hasta terminan causando accidentes. Una de las razones por las cuales debemos controlar el peso es justamente, o lo más importante, cuidar nuestro patrimonio. Hoy tenemos un plan vial en marcha con el objetivo de en los próximos cuatro años construir la misma cantidad de autopistas que se hizo, que por lo menos Vialidad Nacional construyó en toda su historia, que son 2.800 kilómetros, hacer más de 4.000 rutas seguras, repavimentar, acá en Corrientes tenemos el puente, resistencia a Corrientes, hay otro muy grande para nada en Santa Fe. Es decir, estamos invirtiendo en los argentinos mucho esfuerzo, mucho dinero en nuestros impuestos y hay que cuidarlos. Esa es la importancia de las balanzas. Hoy en Corrientes, por supuesto, tenemos cuatro horas ya en marcha, una de las 119 famosas, donde por suerte ya tenemos más de un 15% de avance. Sé que mucha gente quizás desconfiaba porque había sido anunciada muchas veces y hoy es algo que está en obra y personalmente la fui a visitar hace un tiempo atrás y hoy he visto las top fotografías, los avances. Estamos reconstruyendo, construyendo un puente como Dios manda en la ruta 12 a Paso San Juan, entre Goya y Esquina, que tiene años, más de 30 años que debe haberse construido. Activamos esa obra, repavimentando acá al norte hacia Paso de la Patria, entre Paso de la Patria y Patitati. También estamos repavimentando ahí en la 120. Es decir, y viene mucha más obra y eso hay que cuidar. ¿Y la cuestión de los peajes, realmente, es una cuestión de solucionada? ¿Este conflicto que había, el peaje de los peajes? No sé cuál era el conflicto. Que no debían cobrar, que hubo un momento desmedido de los precios, que no estaba en regla de las procesiones de los peajes. Bueno, hoy hay contratos que se hicieron en gestiones anteriores, tiene seis años los contratos, y lo que estamos haciendo es respetándolo lo más posible. Acá hubo audiencias públicas y han buscado la justicia y los elementos fueron avalados por eso. Sabemos que siempre es un rostro y hay que, justamente por eso, cuidarlo. En el caso del puente, al tener tanto impacto social, no hubo aumento en el puente. Justamente eso se consideró. Y bueno, en algunos lugares estaban muy rotos, no tienen tanta proporción. En otros lugares estaban muy rotas las rutas también. Y en otros lugares, para reducir el impacto de subsidio que tenía el Estado. Porque en realidad lo estamos pagando todo con los impuestos. La verdad que el año pasado los subsidios a los peajes nos costaron 3.000 millones de pesos, que de última lo pagaba alguien que tomaba un sachet de leche y por ahí no se subió a una ruta. Se subsanó parcialmente, sabemos que hay mucho trabajo por hacer, y estamos pensando de qué manera eso puede funcionar mejor. Y el objetivo es para el año que viene empezar a enmendarlo desde el año. Uno de los problemas principales que hay con respecto a los peajes es este que cruzamos cuando veníamos con usted recién, que una de las ciudades corrientes con riachuelos. Originalmente costaba 8 pesos, pasó a costar 30, pero el problema es que hay muchos productores que van y vienen varias veces al día. Una de las posibilidades era que se cobrara como en el peaje Chaco-Corrientes, que es una vez al día y que la gente pueda pasar varias veces. ¿Tienen previsto esto? Para las próximas licitaciones o concesiones es tener previsto dos tipos de descuento. Uno por frecuencia, por mucho uso, y otro por vecino. Es decir, si uno es vecino, aunque pase una época, cada tres días, no importa, tiene un privilegio y lo mismo si usa frecuentemente el tramo. Estos contratos no los preveían y terminan el año que viene, con lo cual modificarlos es todo un engorro complejo. Por otro lado, lo que es riachuelos y santana son ciudades satélites prácticamente de corrientes. ¿Cómo marcha el proyecto de iniciar la tan llamada autovía? Bueno, justamente me estaba preguntando a Oscar que estaba con proyectos y me decía que en el 2011 estaba contratado el servicio para hacer la ingeniería, estaba parado y ahora lo reactivamos. El plan es ver si en diciembre podemos tener terminado el proyecto y licitarlo, porque queremos arrancar el primer semestre del año que viene con la obra. Veníamos con Ingrid repasando los puntos de dónde se definieron los puentes. La idea es hacer todo a desnivel, salvo las dos grandes rotondas que hoy existen. Ya se definieron las colectoras, estábamos viendo con la provincia de algunos los terrenos que hacen falta expropiar. No expropiar, sino que necesitamos que no sea. Pero estamos avanzando y como hemos prometido, cuando el presidente Macri, el ministro Dietrich y el resto de los ministros vinieron acá, comprometido el acuerdo de hacer esa obra, el puente y todo el resto de las obras que ahora vamos a reconfirmar, se van a hacer y como dije antes, el año que viene, el primer semestre, va a empezar esa obra. Dos últimas preguntas. El nuevo puente Chaco Corriente, ¿hay alguna novedad? Bueno, la novedad creo que la conocen todos, no sé si es novedad. Se ha definido el lugar, Riachuelo va al sur de Barranquera, nunca me acuerdo, Vilela, Puerto Vilela, que eso era una discusión, ya no es más discusión. Se está trabajando en la ingeniería del proyecto en particular, queremos terminar la paraculina del año que viene. También estamos haciendo planes de circunvalaciones a las ciudades, más allá de la ciudad de la autopista urbana, digamos. Así que estamos trabajando en el proyecto, pero está definido y está avanzando. Por suerte, todas las partes de acuerdo en qué es lo que hay que hacer y como nos ha pasado tanto tiempo a los argentinos, discutimos, discutimos y al final no nos ponemos a trabajar, como dijo el filósofo español, no.